Cabeza de C de Grupo A Y obviamente, ¿quién sale primero? El mejor equipo del mundo, Argentina, obviamente Y sí, ¿quién va a salir primero? México, dale, flaco, Argentina, muy bien No dijo, no dijo México Dijo México Perú al grupo de Argentina O sea, Argentina no jugará con Uruguay Chicos, rápido, ¿nos puede tocar Chile, Panamá, Venezuela o Paraguay? ¿Quieren a Chile? Y en el grupo que se juegue Argentina, Perú, Chile Chile, Grupo Argentina Chile, Grupo Argentina Sí, 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 sí A mi alto grupo Señores, puse este tweet ¿Quién se sube al barco? La gente que le dé like a esto Y volvamos a hacer este stream En seis meses me lo van a agradecer Y van a decir, Cobra, mirá como la viste, Cobra Mirá como la viste Porque esto va a quedar grabado Esto va a quedar grabado Argentina ganará con América 2024 Y volveremos a ver esta imagen Acuérdense de esto A ver, a ver, chicos A ver los comentarios de la gente Y también a esta imagen Vamos, Cobrix Bueno, van con esa imagen Anulo Basado Copa demasiado fácil No tan rápido, amiguitos argentinos Este es Emi Es el que hice en mi patio No tan rápido, amiguitos argentinos La 16 viene a donde más le gusta estar La 16 vuelve a casa Conozco una selección que sabe de Copas Américas en Estados Unidos Argentina ganará la Copa América Ese pucho de la Cobra Se viene el Prime Pero pará, boludo Chicos, pongan ahora mismo Hagan un meme poniendo Guarda con Panamá Por favor, leíte Señores Ni más ni menos Se sortearon los grupos ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál es el grupo de la muerte? De verdad Para mí está claro Grupo de la muerte, chicos Es el de Argentina, Perú y Chile, amigo Claramente el grupo A es el grupo de la muerte Es muy jodido, amigo, ese grupo Es muy jodido el grupo A Es la verdad Perú, Chile y Argentina, boludo Hay gente que dice que puede ser el grupo D Es verdad Porque tienen a Brasil, a Colombia y a Paraguay Es verdad También es complicado, eh También es complicado ese grupo Y después tenemos grupo B México, Ecuador, Venezuela, Jamaica Y grupo C Uruguay, Panamá, Estados Unidos y Bolivia Chicos, seamos realistas Estamos para meter predicciones Estamos para jugárnosla desde ahora Obviamente que hay algo que no vamos a poder hacer Que es adivinar todo Porque hay dos equipos que todavía no sabemos Pero estamos para meter predicciones ¿Pero van a ser guapos conmigo o se van a cagar? Porque si doy yo solo, no, viste Porque después a mí me dicen Cobra, le erraste Y ustedes tampoco se la bancan, eh Tampoco se la bancan Para mí voy a dejar último grupo D Perdón, último grupo de Argentina Ese lo dejo para el final Voy a hacer una predicción del grupo D Brasil, Colombia, Paraguay O Costa Rica, Honduras Para mí, chicos Perdónenme Pero en este grupo No va a haber sorpresas Para mí pasa Primero La selección canarinha La verde amarela Brasil Y segundo Los cafeteros La selección Como dicen La selección Colombia Para mí pasa El seleccionado El combinado Colombiano Y el combinado brasileño Para mí, chicos Paraguay No va a poder No va a poder Hacer historia Y para mí Costa Rica O Honduras No creo que tampoco pasen Cobra Te estás equivocando Colombia Pasa primero Y cómodo Primero y cómodo A mí me estás en un grupo Con Brasil Primero y cómodo Bueno, hay muchas Muchas situaciones en el chat Muchos colombianos que me están Ubicando en mi nube Como se dice Después Grupo C El grupo Básicamente El grupo Armadito por Uruguay Estados Unidos Uruguay Panamá Y Bolivia ¿Quién pasa acá? Tenemos al combinado Boliviano Que está complicado En el fútbol sudamericano Viene una crisis Muy grande Bolivia Panamá Que en las Copas América La gente le baja el precio En 2016 Para mí jugó muy bien Contra Argentina Recuerden que en la Copa América 2016 Argentina Necesitó de Messi Para poder hacerle un gol A Panamá Y no Necesitó de Messi Para hacerle goles A Chile Esto es un facto Uruguay Y Estados Unidos La 15 veces campeona El combinado uruguayo Que viene un grandísimo presente Con Marcelo Bielsa Yo pienso sinceramente Que van A pasar Primeros Y Inclusive Me atrevo a decir Súper cómodos Ganan los tres partidos Para mí Uruguay Gana los tres partidos Le gana a Estados Unidos Le gana a Panamá Y le gana a Bolivia Chicos A Uruguay le toca un grupo Demasiado fácil Inclusive Estados Unidos No está en su mejor momento En eso también hay que decir Entonces Yo pienso que va a pasar Uruguay Y acá probablemente La gente me quiera matar Chicos Segundo Ay Qué poco es segundo A quién pongo es segundo A quién pongo es segundo A quién pongo es segundo Yo voy a decir algo Y lo hago así públicamente Me mangan Para mí Estados Unidos Si está por quedar eliminado Chorea ¿Estamos de acuerdo? Para mí Estados Unidos Está por quedar eliminado En el último partido No sé ponerle con Bolivia Chorea amigo Para mí Estados Unidos Chorea a dos manos Tengo esa sensación Y segundo Ni más ni menos Que Bolivia Bolivia Pasa segundo Bolivia Pasa segundo Bolivia A ver Uruguay primero Panamá segundo ¿Para qué dijiste Uruguay primero Panamá segundo? Voy a hacerle caso al chat Voy a cambiar mi predicción Me arrepentí Perdónenme Pasa Panamá Primera Uruguay En el grupo C Segunda Panamá Ahora voy a decir El grupo B Voy a decir el grupo B México Ecuador Venezuela Jamaica Esto no es populismo Esto es un facto Para mí en este grupo Pasa Primero El combinado Ecuatoriano Primero Primero pasa Ecuador Que está haciendo Unas grandísimas eliminatorias Bueno no grandísimas Pero unas buenas eliminatorias Haciendo las cosas bien Trabajando como tiene que trabajar Así que yo pienso sinceramente Que para mí Ecuador Pasa primera Chicos Primera amigo Porque es verdad que van quintos Pero hay que decir Que también le sacan tres puntos Que también hay partido De jugar muy bien Yo le voy a jugar contra Argentina Ecuador Y realmente es un equipo O sea es un equipo muy bueno Amigo Ecuador Así que no hay que matar respeto Ecuador primero Y segundo Voy a decir algo Salvo que roben Porque ya demostraron Que son una confederación Que roban Ya demostraron que son una confederación Que roban Perdón que lo diga así públicamente Pero a mí México Es una selección que roba A mí México Roba Certamente roba dos manos En la CONCACAF Roba dos manos Así que veremos Si no roban Pero para mí Pasa Venezuela Yo voy a decir algo Los venezolanos del chat Cuidado con México Pero a qué voy Cuidado con México Cuidado con que no roben Literal Porque en un partido hoy Entre México y Venezuela Venezuela Lo voy a decir De manera Educada Le ropa el culo Yo pienso sinceramente Que para mí Venezuela Le va a ganar a México Salvo Que venga un Robinho ¿Me bancan? Que juegue Robinho Edson Álvarez O bueno Un jugador de México Para mí es eso Gordo termo ardido Como vas a poner Venezuela Arriba de México Pon y por eso No tienes ni un o tres De nuestra economía Pero a qué tiene que ver La economía Estamos hablando de fútbol Dejá hablar de economía Mexicano Es lamentable Cobra Siempre te apoyamos Desde México Y así nos agradeces Se te subieron Los humos panzón Chicos No tiene nada que ver Con lo que quiero Un país o no Esto es fútbol Yo quiero a los mexicanos Ya voy Después yo te quiero Te voy a decir chicos México, Ecuador, Venezuela, Jamaica ¿Están de acuerdo Con mi predicción? Para mí pasa Ecuador primero Segundo Venezuela Pero amigo Pero futbolitos Son de República Dominicana No de Panamá Boludo Son diferentes países No son lo mismo Y voy a dejarles El grupo chicos El grupo A Lo último análisis Argentina Perú Chile Trinidad y Tobago O quién eran otros chicos Trinidad y Tobago O Canadá Chicos Acá tengo una gran presión ¿Por qué? Porque yo diga lo que diga Tipo digo Banco Perú Y me puté a los chilenos Digo Banco Chile Y literalmente Me puté a los peruanos Te está viendo tu novia chilena Gordo cuidado Con lo que dices No tengo novia Obviamente que también Aparte del grupo Puede estar Canadá Que Canadá en el Mundial No lo hizo bien Pero las seminatorias Para el Mundial de 2022 Lo hicieron espectacular Entonces hay que respetar a Canadá Hay que respetar a Canadá Mucha predicción Primero del grupo A Para mí El combinado El actual campeón de América Y campeón del mundo El combinado de Argentina Sí chicos La tres veces Que hermosos son esos La tres veces campeona del mundo Y quince veces campeona de América Señores Para mí Argentina Va a ser cabeza Obviamente en el grupo A Y va a ser el puntero En el grupo Tengo una gran disyuntiva Y es Realmente Perú Chile Y probablemente Canadá Tengan un nivel similar ¿Estamos de acuerdo? Mi duda es ¿Quién puede pasar? Chile tiene dos copas América Perú Tiene dos copas América Y Canadá No tiene ninguna Mi duda es Mi gran duda es Perú o Chile Perú o Chile Yo voy a decir algo chicos Y no lo digo No lo digo a modo de Querer Hacer populismo Yo pienso para mí Sinceramente chicos Todos le bajan el precio Al gigante de CONCACAF Pero cuando necesitan trabajo Hay bandas En algas miadas ¡Basta! Argentino, Perú O Chile Lo voy a decir Denme un segundo Porque no paran de un año Y me dejan cerrar Para mí chicos Para mí lo voy a decir De verdad Lo digo hoy Lo digo hoy Y veremos si me equivoco Y no es a modo de Buscar una alianza Porque obviamente Nuestra relación Es muy distante Saben que yo Si Argentina no gana La Copa América Quiero que la gane Perú Lo dije antes Pero para mí Segundo Pasa Chile Eso es lo que yo pienso Para mí En Copas América Chile Tiene un aura más Que otras elecciones Eso es lo que yo pienso Si por ejemplo Ustedes hoy Quien es más candidato En un grupo Chile o Paraguay Tienen un nivel similar Pero para mí En los últimos años En Copas América Chile Fue más que Paraguay Entonces Eso es lo que yo pienso Para mí El extra Chicos Bancan Porque este combinado chileno Probablemente Llega con jugadores Que son de la generación dorada Para mí probablemente Bravo esté Probablemente Gary ML esté Probablemente Vidal esté Alexis esté Para mí Cuando no estén más Estos muchachos De la generación dorada De Chile Para mí En cierto punto Chile Va a perder ese aura En Copas América Pero por ahora Lo siguen teniendo Pese a que Eliminatoria Son un desastre Para mí Lo siguen teniendo Entonces Cobra Tienen 50 años ¿Y qué tiene amigo? ¿Y qué tiene? Di María humilló a Brasil Humilló a Italia Y humilló a A todos amigo Y a todos en las finales Boludo Y a Francia Con 34 años amigo ¿Qué edad tiene Alexis Sánchez? Bobby Es evidente Que Chile saca 9-9 Partiendo por ustedes KKKKK Amigo es imposible Literalmente Miren esto chicos Yo regalo 500 subs En A fin de año En otro año Si nos gana Chile Copa América Fase de grupos Nuestro hijo eterno Cuidado que Chile Va a pasar primero Y el último partido Contra Perú Los bailamos Por cierto Como te tiene domado La chilena gordo Muy bien Chicos no me tiene domado Nadie Boludo de verdad Es una predicción futbolera Señores Ni más ni menos Estos Sí Estos han sido Mi predicción De la Copa América 2024 ¿Quién pasa ¿Quién pasa en cada grupo? ¿Qué creo yo Que puede llegar a pasar? Señores Por favor Déjenme los comentarios ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esto? Acá está explotado Con sus predicciones Ustedes dejen los comentarios Predicciones diciendo Cobra Para mí Va a pasar así En el grupo A Este y este En el grupo B Este y este En el grupo C Este y este En el grupo D Este y este Señores Cuídense mucho Gracias por todo El aguante de siempre Y por otro los videos Abrazante para todos Y yo me sigo streameando Chau chau